A pesar que no ha habido financiamiento para los pequeños productores, este sector ha mantenido dinamizada la economía, aseguró Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas. A pesar de que los bancos, hay que señalarlo, no han tenido sus puertas abiertas para todos los productores, sobre todo para los pequeños productores y las cooperativas, ha sido difícil poder tener acceso al crédito bancario. Pero bueno, eso tiene una doble cara. En la medida que los productores no han podido adquirir crédito, tampoco se han endeudado y por lo tanto lo que están cosechando es propio de ellos, con sus propios esfuerzos, con sus propios recursos y de la venta que hagan, pues le queda para mejorar las condiciones de vida de la familia. Ya ha comenzado el graniteo de café en varias partes, esperamos una buena cosecha de café, también porque hemos tenido un buen invierno, esperamos que los precios puedan ir mejorando y eso genera una cantidad de empleo. Tanto en ganadería, que genera alrededor de entre 600 y 700 mil empleos permanentes, el café, pues sabemos que genera un poco más de 300 mil empleos, o sea, el sector agropecuario genera un poco más de un millón de empleos en nuestro país, el mayor generador de empleos, y es el que ha venido creciendo, el que más ha crecido en medio de todas estas dificultades que hemos tenido en medio de la pandemia, hemos crecido y vamos a seguir creciendo y vamos a tener un buen ciclo agrícola, esperando en Dios porque continúe para la planta en buenas condiciones. Bucardo celebró que el buen invierno ha sido el aliado perfecto del sector agropecuario. Gracias a Dios, hemos tenido uno de los mejores inviernos en los últimos años. Eso nos ha permitido a los productores, a todo el sector agropecuario, tener una muy buena producción este año. Esperamos que este año sea la mejor producción de la que hemos tenido en todos los rubros. La ganadería viene creciendo de manera muy fuerte, gracias porque hemos tenido invierno en las zonas secas, ha habido buen pasto, eso ha significado que haya mayor producción de leche, mayor desarrollo de la ganadería, engorde de nuestros novillos, y nos ha permitido tener un crecimiento este año mucho mayor que los años anteriores y mucho mayor que el año pasado. En cuanto a los granos básicos, también garantizarle a la población de Nicaragua, que en eso no tenemos ninguna dificultad para garantizar el abastecimiento, los precios son precios justos, que hasta ahora se mantienen, ya va a comenzar a salir la cosecha de postrera, sobre todo de frijoles y de maíz, muy buena, porque en todo el país hemos tenido buen invierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.